Palabra Pastoral de Entresemana Palabra Pastoral de Entresemana, miércoles 10 de julio de 2024 Dirigente de Distrito, Heidemann Mis amados hermanos y hermanas en el Señor Es una alegría poder tener este encuentro con cada uno de ustedes en esta Palabra Pastoral de Día Miércoles donde podemos darles una cordial bienvenida donde la Palabra de hoy está basada en el texto bíblico en el Libro de los Salmos en el capítulo 94, en el versículo 16 que dice ¿Quién se levantará por mí contra los malignos? ¿Quién estará por mí contra los que hacen iniquidad? Hermanos, el salmista aquí en esta cita bíblica se refiere básicamente al siguiente dilema ¿Quién es aquel el que lo va a proteger o que lo va a cuidar del mal? Y entonces en el versículo siguiente podemos encontrar una respuesta porque dice Indudablemente reconocí a él que necesitaba la ayuda de Dios y es igual para nosotros cuando podemos reconocer que necesitamos la ayuda de Dios entonces sentimos que Dios está a nuestro lado nos acompaña, nos ayuda y que no podemos hacer nada por nuestros propios medios no podemos hacer nada por nuestra con nuestra propia fortaleza y entonces hermanos Dios es aquel el que es un juez justo en el mensaje que nos envía el apóstol para este para esta palabra dice la ayuda que Dios ofrece a la humanidad conduce a la salvación Dios nos acompaña en los caminos que recorremos aquí en esta tierra Él está a nuestro lado sabe lo que vivimos nos conoce sabe lo que tenemos que pasar nos da la fuerza para ello pero la ayuda que Él ofrece a nosotros y a toda la humanidad es la salvación eterna en el Nuevo Testamento se resalta el hecho de que Cristo es un juez justo así como lo es Dios cuando nosotros queremos aplicar la justicia no siempre somos justos si no lo vamos a hacer de acuerdo a nuestros pensamientos a nuestra forma de ver las cosas a nuestra forma de vivir la circunstancia pero Dios es un juez justo si nosotros cumpliríamos con los diez mandamientos entonces tenemos la posibilidad de obrar de manera justa porque en los diez mandamientos nos habla sobre el alabar a Dios y nos habla sobre cómo debemos obrar con el prójimo pero hermanos no siempre los cumplimos no siempre cumplimos con los diez mandamientos y entonces lo que Dios tiene prometido para nosotros es algo muy especial primero nos ofrece la salvación en esta primera etapa podríamos decir cuando Cristo venga a buscar a su pueblo y podamos participar de las bodas del Cordero en el cielo y como primicias con Cristo participar de ese milenario reino de paz como la comunidad nupcial finalizado ese tiempo ese milenio de paz donde el diablo estará atado será soltado nuevamente y podrá ejercer el mal y podrá buscar de convencer a la humanidad nuevamente para hacer el mal pero finalizado ese tiempo será Dios aquel el que juzgará a todos aquellos que no participaron de esa primera resurrección de esa comunidad nupcial entonces serán juzgados por sus obras pero ahí también el amor de Dios tendrá en cuenta cuánto es cuáles son aquellos los que decidieron seguir a Cristo y cuáles decidieron rechazar a Cristo aquellos aquellos que tomaron la decisión de seguir a Cristo podrán participar en ese cielo nuevo y en esa tierra nueva que Dios tiene preparado donde Él será la luz dice la Sagrada Escritura que no hará falta el sol no hará falta la luz porque Dios será aquel el que iluminará y será un lugar de paz será un lugar donde el mal ya no existirá porque el diablo habrá sido destruido ese es nuestro futuro eso es lo que Dios nos ofrece a cada uno de nosotros entonces por eso necesitamos la ayuda de Dios porque queremos alcanzar ese lugar y ese lugar no lo podemos alcanzar por nuestros propios medios o nuestras propias posibilidades en cada servicio divino Dios nos va mostrando cuál es el obrar que debemos tener nos va mostrando su ayuda y nos va mostrando cómo es Cristo que es aquel que tenemos como ejemplo a través de su palabra y a través de los sacramentos nos va perfeccionando y quiere que podamos ir alcanzando la imagen de Cristo Cristo dijo me voy a preparar un lugar para que yo para que donde yo esté vosotros estéis pero volveré a buscarme a mí mismo entonces quiere encontrar en nosotros su imagen y sabemos que no lo vamos a lograr no lo alcanzaremos en un 100% aquí en la tierra pero por gracia Él dará lo que falta Dios bendecirá nuestro esfuerzo ese esfuerzo que cada uno de nosotros podemos hacer para poder alcanzar redención ese esfuerzo que podemos hacer para vencer el mal ese esfuerzo que podemos hacer para combatir el mal con el bien y muchas veces eso se hace difícil se hace complejo se hace complicado entonces Él a través de su gracia nos perdona los pecados quiere que nos podamos arrepentir para poder recibir ese perdón de los pecados quiere mis amados hermanos colocar en nosotros esas fuerzas cuando podemos hacer su voluntad solo Dios puede detener el mal y tiene el poder de destruirlo definitivamente y entonces nos da las fuerzas a nosotros para que lo podamos ir venciendo para que lo podamos ir superando para que podamos combatir el mal mis amados hermanos es la alegría de este encuentro este encuentro donde Dios también se acuerda de cada uno de aquellos que no pueden participar del servicio divino de aquellos que no se pueden acercar entonces Él les acerca la palabra pero lo importante es que podamos estar en comunión podamos estar en esa unión fraternal siempre podamos en los ruegos estar unidos y poder pedirle siempre al amado Dios que nos pueda ayudar y que nos podamos ayudar los unos a los otros y podamos orar los unos por los otros mis amados hermanos con los cariñosos saludos del apóstol del distrito de nuestro apóstol les deseamos la abundante bendición de Dios y hasta cada oración que Dios los bendiga en abundancia hasta siempre y hasta siempre Gracias.